Ahora se prepara para identificar la extracción, mientras Borja y Marella se sitúan dentro del área frente a Lechieri. Momento de ver la oferta de la agencia, Baja, salta varios jugadores, entre ellos como un papá de Marella, y un chiquito y un tronco de la pelota, y gol! Gol de Baja Julio! Marella se ofrece a la oferta millonaria y Lechieri da la firma a ver para controlar el brillante remate del hombre de la boya. Baja Julio, uno, River Plate, uno, 26 minutos, Bajera, fuera un papegón, 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 un papegón.